Y gracias a Warner Bros. estuvimos en la premier de Aquaman en Colombia, precisamente en la ciudad de Medellín. Yo soy Alejandro Alquico López, esto es Ultra Hit. Aquaman es una de las mejores películas de DC Comics. Estas son algunas de las imágenes en la premier en Colombia, precisamente en la ciudad de Medellín, en Cine Colombia, en el Teatro IMAX. Definitivamente una película súper recomendada que no se pueden perder. Para mí una de las mejores películas de DC Comics, que la vea en IMAX para que disfrute de todos esos escenarios que nos trae esta película. Yo soy Alejandro Alquico López y esto es Ultra Hit. Ultra Hit